Un hombre japonés intentó inmolarse cerca de la oficina del primer ministro este miércoles. Después de ser trasladado al hospital, declaró a la policía que se oponía a los funerales de estado de Shinzo Abe, previstos para el 27 de septiembre. El costo del evento llegaría a alrededor de 12 millones de dólares, con la participación de más de 50 jefes de estado, una controversia en tiempos de alta inflación global. Según las últimas encuestas, el 56% de la población desaprueba la decisión. Si Abe fuera una persona realmente buena y mucha gente se sintiera cómoda celebrando el funeral de estado y sintiera que lo merece, entonces sería una historia diferente. Pero esa no es la realidad en absoluto. Si nos fijamos, ¿solo en la economía ha sido la de Abe un éxito? Shinzo Abe fue asesinado el 8 de julio. Pasó nueve años en el poder, fue calificado de ultranacionalista y sus mandatos estuvieron marcados por varios escándalos financieros. Pero sobre todo, es su supuesta relación con la secta religiosa Moon lo que indigna a la gente, especialmente a los líderes religiosos. Como líderes religiosos sentimos un gran peligro de que el gobierno esté obligando a la gente a expresar sus condolencias. Por eso, hemos emitido una declaración pidiendo el apoyo de la gente. La secta Moon está acusada de manipulación, presiones financieras y colusiones políticas. De hecho, el presunto asesino hubiera matado al ex primer ministro como una manifestación contra la secta. Varios ministros actuales han reconocido tener vínculos con ella, algo que la opinión pública considera inaceptable.